En estos años no solo estamos demostrando que podemos, sino que además lo hacemos. Lo que has conseguido ha sido tan extraordinario que es difícil explicarlo con palabras. Por eso más de 3.000 jóvenes han vuelto a estudiar la ESO. Además hemos reducido el abandono escolar temprano en 10 puntos. Somos la segunda región de España en la que más crece la inversión en educación y sanidad. Lo mejor está llegando y nosotros hacemos Extremadura. ¡Gracias! ¿Qué tal? Bienvenidos a Anderalejo Noticias en esta jornada de miércoles 18 de febrero de 2015. Una jornada, podríamos decir, con una noticia histórica para la capital de tierra de Barros. Ayer, en la tarde noche de ayer, tras cuatro horas de sesión plenaria, se hizo historia en la capital de tierra de Barros. Se aprobaba el nuevo plan general municipal, un PGM que va a regir el urbanismo de la ciudad en los próximos 20 años. Hay que decir que el actual plan general municipal data de 1996, por lo que con este plan se ha conseguido adaptar a la realidad la situación de crecimiento urbanístico de la capital de tierra de Barros. Con la puesta en marcha de este nuevo plan general, se va a dotar, como decíamos, de realismo, de coherencia a la situación de crecimiento de la ciudad. Y da, además, solución a problemas que muchos almenolegenses estaban demandando hace años a varios gobiernos municipales. El nuevo PGM se votaba en su primera aprobación en el año 2009, retomando el desarrollo del mismo, el actual equipo de gobierno popular, cuando llegaba al gobierno de Almendalejo. Este nuevo plan general municipal recogía en su exposición pública 193 alegaciones, que fueron agrupadas en varios bloques. En el contenido documental del plan, hubo nueve alegaciones y se han aprobado dos. En infraestructuras, seis alegaciones y se ha aprobado una. En cuestión de suelo urbanizable, hubo 18 alegaciones y se aprobaron seis. En unidades de actuación, hubo 45 alegaciones y se han aprobado cuatro. En bienes protegidos, 25 alegaciones, se aprueban 17. En actuaciones edificatorias, hay 66 alegaciones. 61 se aprueban. En el sistema bario de las vías, en el viario, hubo nueve alegaciones y se aprobaron seis. En ordenación urbanística, diez alegaciones. Se aprueban cuatro. Y en otros temas, en temas diversos, hubo tres alegaciones y se han estimado dos. En la exposición, por parte del concejal de urbanismo y primer teniente del alcalde del Ayuntamiento de Almendalejo, Luis Alfonso Merino Cano, explicaba los objetivos del nuevo plan que presentaba a su aprobación en esta sesión plenaria extraordinaria. Propone soluciones que tienden a asegurar la adecuada integración del municipio en los principios de ordenación territorial de la comunidad autónoma de Extremadura, la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente. La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico. La integración de los nuevos desarrollos con la ciudad que ya está consolidada. La funcionalidad de la economía y eficacia de las redes de infraestructura proyectada. La preservación de terrenos no adecuados con valores naturales, históricos o paisajísticos del proceso urbanizador. Otro objetivo es que mantiene sustancialmente las tipologías edificatorias y las intensidades de la ciudad ya consolidada. Otro objetivo es que atiende a las necesidades vecinales y viviendas y dotaciones. 1. Garantiza la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y servicios públicos previstos. 2. Procura la coherencia necesaria y la funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y de los equipamientos resultantes. 3. Favorece la mejora a la red de tráfico, aparcamiento y sistema de transporte. 4. Evita procesos innecesarios de especialización de usos en nuestra ciudad. 5. Garantiza la capacidad de Almendralejo para cumplir con los requerimientos exigidos en el marco socioeconómico actual, como no puede ser de otra forma. 5. Posteriormente el primer teniente de alcalde comentaba otros aspectos por los que este nuevo PGM marcará un antes y un después en la urbanización de la capital de tierra de Barros. 6. Destacaba, entre otras cosas, que fomentará la participación de la iniciativa privada y, sobre todo, que va a conseguir un crecimiento ordenado, racional y sostenible de Almendralejo. 7. Asegura la consecución de objetivos y la materialización de las propuestas estructurantes. 8. Consigue la solidaridad de beneficios y cargas derivados del plan en los procesos de ejecución de sus decisiones. 9. Garantiza la participación de la comunidad en los beneficios generados por el crecimiento de la localidad. 10. Elimina estrangulamientos en el suelo apto para urbanizar y para edificar. 11. Propicia y garantiza las políticas públicas con incidencia en el territorio. 12. Asegura la viabilidad financiera de las iniciativas urbanísticas. 13. Facilita la ejecución de las propuestas que se determinan en el plan. 14. Fomenta la participación de la iniciativa privada y potencia el patrimonio público del suelo como instrumento para facilitar la ejecución genérica del plan general. 14. Por tanto, señoras y señores, el cumplimiento de los objetivos anteriormente detallados, el cumplimiento del propio plan general municipal en su conjunto y la aplicación práctica del mismo permitirá un crecimiento ordenado, un crecimiento racional y un crecimiento sostenible de la ciudad de Almendralejo para los próximos años. 14. Y tras toda la sesión plenaria hubo dos turnos de intervención por cada uno de los partidos que componen la corporación municipal. Los portavoces políticos atendían a los medios de comunicación y hacían una pequeña valoración, una valoración podemos decir, de lo sucedido en la sesión plenaria. 14. Hay que decir que este nuevo plan general municipal se votaba por unanimidad. 14. Todos los grupos políticos de la oposición, Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida y el concejal no adscrito, el del prese Cres, Martiliano Martín, también votaba afirmativamente al plan. 14. Hay una identidad, podemos decir que hay un hilo de unión entre todas las valoraciones y es la enhorabuena por haber aprobado un plan, un documento que va a suponer, como decíamos, que se desarrolle urbanísticamente Almendralejo en los próximos 20 años. Sobre todo, como se urbanice. Más de 480 millones de euros supone este plan de inversiones en la capital de Tierra de Barros. Vamos a escuchar las valoraciones de los portavoces políticos de la corporación municipal. Escuchamos en principio a Santiago Fernández Nieto por Izquierda Unida, posteriormente escucharemos a Piedad Álvarez por PSOE y finalizaremos con la valoración del alcalde de la ciudad, José García Lobato. Bueno, pues yo creo que ha sido un pleno histórico. Para mí, yo, bueno, sabéis que lo he dicho muchísimas veces, que digo a ver si el plan de reguedío se aprobaba antes de dejar yo de terminar la legislatura, porque no tenía pensado de presentarme más para aconsejar, y por lo tanto, y esto del plan general de la organización urbana, es algo muy importante. Está muy bien que se haya recordado a toda la gente que han hecho posible que hoy llegara el plan general hasta ahora. Es normal que hubiera tantas alegaciones antes y ahora menos, ¿no? Y si se pusiera otra vez a exposición pública, pues habría muchos menos, ¿no? Pero, por lo tanto, es algo muy importante para este pueblo y en el tema del trabajo, aunque, hombre, aunque yo he dicho ahí un poco en broma, después que el papel aguanta todo, es verdad. Es verdad que ojalá 12.000 viviendas, bueno, hay muchísimas cosas de estas, pero de todas maneras, el plan general tiene cosas muy buenas. He hecho hincapié en lo del tema de las pizarrillas, porque el tema de las pizarrillas, en principio, pues se hizo una valoración muy rápida por parte de otras personas que decían que el coste de urbanización de una parcela de 200 metros, bueno, pues que se elevaba a 18.000 euros. Por lo tanto, si en aquellos momentos se hacía esa valoración, ¿por qué no se puede hacer ahora? He dicho ya al final que las tuberías que hay puestas del desagüe eran recortes, sin duda alguna, pero son de PVC, que son de 110, que tampoco van a valer, que es algo que yo he pedido para otro tema y no, no, la respuesta que se dan es que es posible, no sabes si van a valer o van a dejar de valer, pero que el coste de urbanización yo me refería no solamente a eso, sino a lo que tienen que pagar los propietarios. Por lo tanto, nos parece y nos hemos quejado también de que las unidades de actuación son grandísimas y totalmente imposibles de ponerse de acuerdo. Pero ya al final el portavoz del Partido Popular ha dicho, bueno, que se verá, ¿no?, en su momento. Hemos hablado de los cuartos del sur, que lo aprobamos el pleno pasado y nos parece que es la fórmula, porque si no, totalmente imposible. Y yo también decía que las pizarrillas no son unos terrenos donde lo coja un promotor y vaya a especula con el suelo, sino que allí el interés que tienen toda la mayoría, las pizarrillas, las calles, las Mercedes, o sea, la calle El Parque, la calle La Piba y etcétera, ¿no?, y todas las calles que es lo del farrón, etcétera. Que el interés, pues, es que cada uno haces sus viviendas allí, ¿no?, y por lo tanto, por eso, el hincapié de ver cuánto era la valoración del coste de urbanización. Bueno, pues, aprobado el plan general municipal, por fin ha sido una travesía larga, que se iniciaba, como ustedes conocen perfectamente, en el 2009, con lo cual, pues, un montón de años después, afortunadamente, ha llegado a buen puerto ese barco, ese barco que hemos compartido, en este caso, el Partido Socialista y el Partido Popular, con un único fin y la única filosofía de intentar conseguir lo mejor para la ciudad de Almendralejo, ¿no?, de tener ese documento que permita un desarrollo urbanístico de la ciudad, que genere empleo, que genere riqueza, y que, de alguna manera, sea un motor impulsor, nuevamente, en nuestra economía local para que Almendralejo sea lo que dice el plan, un referente económico en Extremadura. Al final, como decíamos, ha sido un proceso largo, pero autores materiales podemos pensar que hay mucho. Nosotros sentimos que ese plan nace con el Partido Socialista, y sí es verdad que ha sufrido algunas modificaciones con el Partido Popular, pero, en esencia, el plan, y la esencia del plan es el plan que surgió en la pasada legislatura, y yo quiero felicitar, y con esto termino, en mi caso, a mis compañeros, con los que he compartido corporación, a Fernando Bote y a Victoria Pérez Pachón, y también, por supuesto, a Luis Alfonso Merino, actual concejal de Urbanismo, pero no quiero olvidarme, por supuesto, del actual alcalde, pero también del anterior alcalde de esta ciudad, de José María Ramírez Morán, que fue con el alcalde que se inició este proceso, y que hoy ha sido nuestro portavoz, volviendo a defender un plan, que fue el plan socialista que arrancó en el 2009. Muchas gracias a los medios de comunicación, y al mismo tiempo, yo también felicitaros a vosotros, felicitar a todos los ciudadanos, felicitar a todos los grupos, y también a los marcelianos Martín, porque hoy yo creo que es de esos días que el municipio de Almendralejo, teniendo uno de los hitos importantes que se tienen, pues yo creo, en un municipio, que es la aprobación de un plan general municipal, pues todos los grupos, haciendo hoy un ejercicio, yo creo que de responsabilidad, y un ejercicio, además de sumar en positivo, hemos aprobado por unanimidad ese plan general municipal de la ciudad de Almendralejo, un plan que tenía ya un histórico, un plan que llevaba ya mucho tiempo, y un plan que con el trabajo, como se ha destacado aquí, de muchas personas, de muchos colectivos y de diferentes equipos de Gobierno, hoy, día 17 de febrero de 2015, queda aprobado. La remisión será inmediatamente al Gobierno de Extremadura, esperemos que el plazo también de su aprobación, pues sea reducido, porque yo creo que va muy bien trabajado este plan, y supongo que al Gobierno regional, a la dirección general correspondiente, a la cuote, no le va a suponer un excesivo trabajo, porque creo que va muy bien trabajado, muy bien realizado, y yo creo que la aprobación será inmediata. Valoración, no puedo hacer más que otra valoración positiva, no entrando ni en polémica, no entrando ni lo hemos hecho nosotros, no lo hicieron, yo creo que al final, y hoy así lo hemos hecho aquí, trabajamos todos para los ciudadanos, la ciudad de Almendralejo necesitaba un nuevo plan general municipal, seguramente tendrá errores, seguramente habrá algunos puntos que luego, en el desarrollo de toda la vida de un plan, habrá que modificar, seguro, seguro que lo que hoy es de una forma dentro de diez años cambiará, tenemos todavía la experiencia de quién nos iba a decir a nosotros, por ejemplo, en el año 2005, 2006, que la situación del 2015 iba a ser la que es, por lo tanto, eso también nos ha enseñado a que muchas veces hay que hacer las cosas, y pensar que si hay que modificarlas, se modificarán en un futuro, pero hoy yo creo que se sienta en una base importante. Tras la sesión plenaria, celebrada en el día de ayer, como decíamos, y para aprobar ese plan general municipal, el alcalde de la ciudad, José García Lobato, pues quiso hacer unas declaraciones en referencia a los afectados por las viviendas de la calle Ganaderos, en las que entraron y ocuparon de forma ilegal hace más de un año. Ayer estuvieron en la sesión plenaria y cuando intervenía el portavoz del PSOE, interrumpieron esa sesión pidiendo una solución para pasar por simplemente a insultar y culpar al primer edil almendralegense de lo que les estaba sucediendo, a pesar de saber que esas viviendas son privadas y nada puede hacer ningún político, ni el alcalde, ni ningún político de ningún signo, sea cual sea. García Lobato se volvía a tender la mano y les invitaba por segunda vez a sentarse para ver el problema particular de cada familia, para así buscar una posible solución. Hay que recordar que la pasada semana se negaron a sentarse con el alcalde de la ciudad, ya que piden que se les atienda a todos juntos. Estas eran las declaraciones del alcalde José García Lobato. Y ahora ya simplemente un inciso, lo hago para unas personas que han venido también al pleno en el ejercicio libre de su derecho como ciudadano y decirles que, por supuesto, vuelvo a decir que este ayuntamiento tiene las puertas abiertas, el alcalde, los servicios del ayuntamiento, sus concejales, servicios sociales, para atender la problemática de las familias de almendralejo. Y si hay unas familias que tienen problemas, la puerta está abierta. Por lo tanto, simplemente reiterar eso, porque estamos gobernando para intentar solucionar problemas. Alguna vez lo conseguiremos, otra vez no. Una vez lo haremos bien, otra vez lo haremos mal. Pero, desde luego, esa es nuestra voluntad y hoy la quiero reiterar nuevamente, la voluntad de ayudar, pero entendiendo que son familias y situaciones particulares y que nos debemos no solo a esas familias, sino al resto de familias de almendralejo, que también tienen situaciones difíciles y todas siguen por el mismo camino y, por lo tanto, estas familias tienen que ir por el mismo camino que el resto de las familias de almendralejo. Y seguimos con la actualidad informativa. Les comentamos que el Partido Popular de Almendralejo se ha reunido la pasada semana con representantes de la Coordinadora Empresarial de Almendralejo y con la Asociación de Empresarios del Centro, con la CEAL y con ASENCE. Destacando en esa reunión por parte de los colectivos del Ayuntamiento el buen momento por el que pasan esas relaciones de estas asociaciones con el equipo de gobierno y que comenzaron a producirse nada más se comenzaba la legislatura. El objetivo de estas reuniones es palpar las necesidades del sector empresarial de la ciudad para, de esta manera, poder dar solución a las mismas. El presidente del Partido Popular de Almendralejo, José García Lobato, acompañado por varios miembros del partido, se reunieron la pasada semana con representantes de las asociaciones CEAL, Coordinadora Empresarial de Almendralejo y ASENCE, Asociación de Empresarios del Centro. Durante la reunión se habló de las actuales relaciones entre dichas asociaciones empresariales y el Ayuntamiento, poniéndose de manifiesto el buen momento y la colaboración que existe desde el inicio de la legislatura. Por otro lado, por parte de la CEAL se subrayó la necesidad de realizar una estrategia conjunta entre la asociación y la administración local para potenciar el comercio tradicional, aprovechando los productos y servicios que Almendralejo puede ofrecer. En este sentido, también se propuso la creación de las herramientas necesarias para apoyar aún más la promoción del turismo de Almendralejo, partiendo de la base conseguida hasta ahora por el Ayuntamiento en esta legislatura y que se basa en aumentar las actividades y la programación de las distintas fiestas de la ciudad. El presidente del Partido Popular de Almendralejo, José García Lobato, anunció que esta será la primera reunión de varias que se irían sucediendo todas las semanas con diferentes asociaciones de la ciudad para conocer la situación actual de las mismas, así como las propuestas futuras que deseen realizar de cara a ser recogidas en el programa electoral del Partido Popular de Almendralejo. Más cosas que contarles en Almendralejo Noticias. En esta jornada de miércoles decirles que esta mañana se ha presentado el cartel anunciador de la Semana Santa 2015. Se ha hecho una rueda de prensa en la que ha intervenido el concejal de Participación Ciudadana, José Antonio Regaña, y representantes del Consejo de Hermandades y Cofradías de Almendralejo. Hay que destacar que este año, en 2015, se va a llevar a cabo la procesión magna en la que participarán todas las cofradías y hermandades de penitencia de la Semana Santa de Almendralejo. Hoy, miércoles de Ceniza, se ha presentado el cartel para la Semana Santa de este año 2015, donde podemos ver la fotografía ganadora del primer concurso fotográfico sobre la Semana Santa de Almendralejo. El cartel ha sido presentado por el concejal de festejos, José Antonio Regaña, y por miembros del Consejo de Hermandades de la capital de Tierra de Barros. Hoy se da el pistoletazo de salida a la Semana Santa de nuestra ciudad, que, como anunciaba Regaña, verá salir a la calle la procesión magna como cada cinco años y volverá a solicitar la distinción de fiesta de interés turístico regional. Hoy, 18 de febrero de 2015, miércoles de Ceniza. Presentaros el cartel de Semana Santa 2015. Hoy se da el pistoletazo de salida para la Semana Santa de este año. Como sabéis, este año 2015 vamos a tener la procesión magna, como cada cinco años. Y luego, como también sabéis, este año de nuevo hemos presentado la solicitud para obtener el título de interés turístico regional. Y, bueno, pues, más ampliamente os daremos información de todo lo que tenemos programado para la Semana Santa de este año. Por su parte, Víctor Bautista, secretario del Consejo de Hermandades, ha comentado que los actos que se celebran como antesala de la Semana Santa comenzarán el próximo 27 de febrero, con un viacrucis y una misa cofrade a las 8 de la tarde en el Parque de la Piedad. El día 28 de febrero, el Centro Cívico acogerá una charla-coloquio a cargo de Ignacio Dols Justec, que tratará sobre la Sábana Santa. Esta charla será a las 7 de la tarde. Pasamos ya al mes de marzo, concretamente al día 7, que es cuando Jesús Fernández González dará el plegón de costaleros a las 9 de la tarde en la Iglesia del Corazón de María. Los actos organizados por el Consejo de Hermandades comienzan el 27 de febrero, que es el viernes, a las 8 de la tarde, con un viacrucis y una misa cofrade en el Parque de la Piedad. Después ya el 28 de febrero, sábado, hay una charla sobre la Sábana Santa a cargo de don Ignacio Dols Juste, será seguramente en el Centro Cívico. Pasamos al 7 de marzo, el sábado, a las 9 de la noche, que es el plegón de costaleros a cargo de don Jesús Fernández González en la Iglesia del Corazón de María o los padres como más conocidas por todos nosotros. El día 14 de marzo, el padre Antonio San Juan dará el plegón de Semana Santa a las 8 y media de la tarde en el Convento de San Antonio. En este acto se hará entrega al Consejo de Hermandades de un nuevo estandarte a manos del alcalde de la ciudad, José García Lobato, y además se entregará el premio del primer concurso de fotografía a Agustín Álvarez Álvarez. El día 14 de sábado, a las 20 y 30, es el plegón de Semana Santa a cargo del padre Antonio San Juan. Y esto será como todos los años en el Convento de San Antonio. En ese mismo acto se va a hacer entrega al Consejo de Hermandades de un estandarte nuevo que se va a estrenar y en el que estará presente el señor alcalde, el presidente del Consejo y don Rafael Corraliza, que es el parroco del Consejo de Hermandades. Posteriormente será el pregón y al finalizar el pregón se hacen entregas de los premios al concurso fotográfico. Todas las cofradías se concentrarán en la Carrera de la Magna el día 3 de abril, la cual comenzará en el cruce entre la calle Cantones y Francisco Pizarro y terminará en la Fuente de la Rotonda del Parque de Espronceda. Bautista ha anunciado que este año se celebrará el segundo concurso de fotografía de la Semana Santa, además de la Ruta de la Tapa que organiza el Ayuntamiento de Almendralejo. Las bases para el concurso de fotografía están en la web del ayuntamiento www.almendralejo.es y en la Oficina de Turismo. Pasamos ya al día 3 de abril, un viernes, que es la procesión Magna. Entonces ahí es donde se van a concentrar todas las hermandades en la carrera oficial que es desde el cruce de la calle Cantones, Francisco Pizarro, y finalizará en la Fuente de la Rotonda del Parque de la Plaza de Espronceda. Independientemente de esto, pues va a seguir el concurso fotográfico, este año será el segundo premio, cuya norma está en la web del ayuntamiento y en la oficina de turismo. Y aparte del concurso fotográfico, pues estará también como todos los años la Ruta de la Tapa que organiza ya más el ayuntamiento en sí que el Consejo del Magnave. Les hablamos ahora de la concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Beatriz Palomeque, que acaba de anunciar que ya han finalizado la replantación de los árboles de la nueva Avenida de la Paz. Replantación que ha hecho la empresa Imesapi, la empresa que construía esa Avenida de la Paz. Además también esta empresa ha repuesto el arbolado de la calle Gran Maestre. Ya se han terminado de replantar los árboles en el bulevar de la Avenida de la Paz de Almendralejo. Recordemos que los árboles afectados se han sustituido por almeces, como explicaba hace algunos días la concejala de Parques y Jardines, Beatriz Palomeque. Palomeque ha comentado que durante los días de carnaval, al no poder continuar con los trabajos de reposición en la Avenida de la Paz, Imesapi ha estado trabajando en la reposición del arbolado en la calle Gran Maestre. Ahora lo que se va a realizar es la sustitución de los cerezos japoneses en mal estado que se encuentran en el acerado de la Avenida de la Paz. Los trabajos de reposición estarán terminados para la semana que viene, afirmaba Palomeque. Lo que queda por decidir es si el alcorque será de adoquines, como estaba antes, o metálico para que favorezca la evaporación del agua y evitar así los problemas de drenaje que sufrían estos árboles. Lo que es el bulevar está terminado. Ahora empezaremos con los árboles que están, los cerezos japoneses que están en el acerado. Eso está absolutamente terminado ya. Lo que nos queda rematar es el alcorque que estamos decidiendo, la oficina técnica está decidiendo exactamente qué tipo de alcorque va a poner, si va a continuar con el adoquín o va a poner un alcorque metálico. En la parte del acerado que ahora mismo hay existentes 70 prunus pisardi o cerezos, pues ahí se van a reponer 30 de los 70 existentes por otro cerezo japonés. La semana que viene lo que es Avenida de La Paz estará perfectamente ya terminado. Los días de carnaval es que no han podido trabajar en esa zona del acerado han estado en la calle Gran Maestre reponiendo arbolado. Consumibles y productos informáticos de tinta Jesús Bravo Martínez Venta de cartuchos de tinta y tóner reciclados y originales Venta de material informático Servicio técnico Mantenimiento de empresas Todo con el mejor servicio a domicilio Pidenos presupuestos a través del 626-656-795 o a través del correo electrónico jesús-arroba-detinta.es Consumibles y productos informáticos de tinta Jesús Bravo Martínez en Almendralejo ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hablamos de tenis de mesa porque el Extremadura tenis de mesa Almendralejo ha conseguido ya acceder al playoff para subir a la división honor B de este deporte está compitiendo en la Primera Nacional en el grupo sexto está intentando recuperar las categorías que un día gozó y disputó y el pasado fin de semana logró la victoria por 5 a 1 ante el tenis de mesa San José El equipo almendralejense es segundo lleva 14 partidos 12 victorias 2 derrotas y como decimos jugará el playoff por el ascenso y además tenemos que felicitar hoy miércoles a Inés González la presidenta del salvamento y socorrismo de Almendralejo que el domingo será condecorada por el Comité Olímpico Español con la insignia olímpica una de las distinciones más prestigiosas que puede reconocer a un deportista lo ha logrado esta profesora de salvamento y socorrismo que ahora es presidenta de nuestra asociación y que además presenta la comisión Deporte y Mujer de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo así que desde aquí desde Televisión Almendralejo y Radio Golex felicidades también a Inés González Y tras el deporte que nos ha traído Rodrigo Morán de la mano de Radio Golex.com y de la cadena COPE nos vamos a ir nosotros a por la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana jueves La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana jueves cielos despejados o poco nubosos las temperaturas mínimas sin cambio son ligero ascenso con heladas débiles en zonas altas las máximas en ligero ascenso los vientos serán del noreste flojos con intervalos de modelados Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina café tapas bar mi arma pruebe nuestros riquísimos desayunos tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones carnes pescados contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos café tapas bar mi arma nuestros clientes son la mejor imagen estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de tierra de barros café tapas bar mi arma en calle san blas junto al colegio antonio machado y no hay tiempo para más hasta aquí en Almendalejo noticias en esta jornada de miércoles 18 de febrero de 2015 nos vamos ahora con el espacio Almendalejo vive en el podran ver un nuevo reportaje de ese ambiente carnavalero que hemos vivido en Almendalejo estos días en concreto la actuación de los niños en el segundo festival del carnaval ciudad de Almendalejo mañana volvemos con más cosas que contarles